Yo no sé, Run It Well Girl, ¿dónde va a ser? ¿De la sala? ¿Dónde va a ser? 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 Dejad la sal que se diluya El tiempo cura manantial Si es demasiado tarde No iremos como el ave Que migra hacia la luz Como el cielo de su Por eso grito Escúchame un momento Que lo necesito No volver a tu vida Es mi compromiso Mientras mi alma implora Que no me aleje de ti Aunque no puedo Me quebro en mi brazo Te empiezo en desespero Porque me haces falta Porque eres lo que quiero Este es mi compromiso Me alejo ya de ti 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 Me alejo ya de ti